Venga, vamos a ver cómo funciona con el flujo de trabajo ramificado en directo. Lo primero que tendremos que hacer es crear un repositorio. Ya hemos creado el repositorio. Tendremos que añadir todos los ficheros. Están añadidos y haríamos un primer commit, que en ese momento ya tenemos creado un repositorio local. Fijaros que partiríamos del proyectorio local vacío. Y en un momento dado ya aparecerá aquí que podemos tener control. Vemos que lo único que tenemos es un commit inicial y por defecto nos sitúa en la rama master. Entonces deberíamos crear dos nuevas ramas. Una es desarrollo. Vale, ya tenemos dos ramas locales de desarrollo. Y vamos a empezar a suponer que hacemos el primer ISU. Por lo tanto creamos una nueva rama que va a ser ISU. Vale, fijaros aquí abajo tenemos activa la rama ISU. Vale, la tenemos aquí y ya podemos empezar a hacer desarrollo. Vamos a hacer desarrollos rápidos. Vamos a crear un nuevo paquete. Vale, y dentro de este nuevo paquete quedamos una clase para ver cómo funcionamos. Y vamos a hacer el primer commit. Metemos un mensaje commit. Nos fijamos que hemos seleccionado los ficheros que hemos modificado. Y hacemos commit. Vale, fijaros que ya hemos hecho este primer commit. ¿Vale? Normalmente acordaros de añadir la referencia al ISU. Que en este caso es la referencia 1. ¿Vale? Podemos hacer un segundo commit. Y repetiríamos el proceso. Lo que hacemos es vamos ampliando la clase poco a poco. Y en este caso hemos añadido la clase 2. Bueno, nosotros vamos trabajando. Vamos haciendo el código ampliando lo que nos han pedido. Y en un momento dado pues queremos aportarlo a desarrollo. ¿Vale? Porque bueno, no hemos terminado la tarea. Queremos hacer una aportación parcial. Para ello lo vamos a hacer con terminal mejor. Primero cambiaríamos a la rama de desarrollo. Vale, ya estamos en la rama de desarrollo. Y haríamos una fusión. Y lo que hacemos es. Ponemos este mensaje. ¿Vale? ¿Vale? Bueno, el mensaje. Generalmente siempre hacemos así. Que fusionamos el ISU 1 dentro de desarrollo. Aquí pondremos más detalles cuando seamos oportunos. Y finalmente tenemos que decir con qué rama queremos fusionar. Siempre se fusiona la rama activa con la rama que digamos aquí. Ahora mismo la rama activa, recordad que es desarrollo. ¿Vale? Si hiciéramos esto, ¿qué iba a ocurrir? Fijaros que entre la rama de desarrollo que está aquí y la rama ISU 1 que está aquí. Existe una continuidad en el tiempo, una continuidad en el tiempo y por lo tanto podría haber avance rápido. Si permitimos avance rápido, sería correcto, pero no vamos a ver, perdemos información de cómo se ha abierto la rama para hacer la actividad y luego se cierra. Por lo tanto, acordaros que no queremos avanzar rápido. ¿Vale? Que no queremos avanzar rápido. Y en ese momento ya podemos hacer la fusión. ¿Vale? Fijaros cómo ha quedado que nosotros hemos hecho un par de ampliaciones, hemos incorporado a desarrollo y ahora vamos a continuar con nuestra actividad. Es decir, lo podríamos hacer también desde aquí. Activamos la rama ISU 1. Da igual como lo haga, si por comandos o por aquí. Y nosotros seguimos nuestras ampliaciones. Nueva clase Java. Grasoma C3. ¿Vale? Y vamos a hacer un nuevo commit. Y ya estaríamos con la ampliación 3. Y nosotros continuamos con nuestra ampliación. Imaginemos que definitivamente hemos terminado ya hacer el ISU 1. Entonces ya haríamos una aportación definitiva. Y repetimos el proceso. Activamos la rama de desarrollo. Y a continuación hacemos la fusión. Definitiva. Y en este caso ya abandonaríamos la rama de la rama ISU. Y continuamos con nuestra acción. ¿Vale? Así quedaría. Vamos a aclarar algo más complicado que es cuando trabajamos en paralelos con dos ISUs. Entonces imaginaros que vamos a empezar a trabajar con un segundo ISU. ¿Vale? Y vamos a hacer una ampliación. Vamos a crear una clase Java. Vamos a mezclarla aquí mejor. New. Habaclash. Va a ser la C4. ¿Vale? Y aquí lo vamos a hacer. Vamos a poner un comentario que lo estamos haciendo con el 2. ¿Vale? Simplemente hacemos una nueva ampliación. Estamos en el nuevo ISU 2. Y por lo tanto ahora ya vamos a hacer un commit indicando esta ampliación. Y esto ha añadido C4 y estamos trabajando con el ISU 2. ¿Vale? Ahora queremos empezar una tercera actividad que es el ISU 3. Es un tercer ticket. Siempre los ISUs se crean en la rama de desarrollo. Entonces enfoco en la rama de desarrollo. Y aquí voy a crear el ISU 3. Recordad que siempre que crea un ISU, una rama ISU, se crea una rama de desarrollo. Y aquí vamos a hacer una ampliación. Y aquí, evidentemente, como estamos en este commit activado, ¿lo veis? Yo no veo la clase C4 porque eso se ha hecho en el commit del ISU 2 que yo no estoy viendo. Porque el que tengo activado ahora mismo es este de aquí. Por lo tanto, imagínate que, bueno, por circunstancias se nos ocurre hacer el mismo nombre de clase. Es C4. Y una vez he hecho ampliación. Y commit. Vale, fijaros que ya hemos empezado a trabajar para el 2. El 2 con el 3. Ahora, uno de ellos va a terminar. Evidentemente que termine primero no va a encontrar ningún conflicto. Vamos a suponer que termina primero el 2. Entonces, termina primero y habría que fusionar. Pues repetimos los procesos. Recordar que primero había que activar desarrollo. Y luego, en este caso, como vamos a cerrar el 2, lo cerramos con el 2. Siempre recordar que cerremos un ISU con desarrollo. Siempre hay que forzar que no haya avance rápido. Le damos a enter y finalizamos. Veis que el 2 se ha cerrado. ¿Vale? Ahora, imagínate que el 3 ha terminado su actividad y también quiere cerrarlo. Entonces, vamos a activar. ¿Vale? En este desarrollo. Fijaros que en este caso ya estaba activado. Y vamos a hacer la fusión con el ISU3. ¿Vale? Fijaros que vamos a cerrar el 3. Eh... ¿Cuánta? ¿Qué ocurre? Primero, antes de cerrar, tenemos que notar que vemos que el ISU3 partió de este commit de desarrollo. ¿Lo veis? Y, por lo tanto, ahora, cuando cerramos el árbol, vemos que hay un commit que es posterior a donde el ISU3 había partido. ¿Qué significa? Que estos códigos de este commit y este aquí pueden ser dispares y la fusión podría ser problemática. Entonces, si nos arriesgamos a incluir el ISU3 al desarrollo, podemos tener problemas y estamos trabajando en la rama de desarrollo. Entonces, para evitar esos conflictos o resolverlos en mi rama, voy a hacer la operación contraria. ¿Qué es? En lugar a hacer esto que lo hacemos tradicionalmente, como hemos visto que desarrollo avanzado, voy a cambiar al ISU3. Y lo que voy a hacer es incorporar los cambios de desarrollo a ISU3, es decir, lo contrario. Mezclamos. Dentro del 3. Y fusionamos con desarrollo. ¿Vale? Fijaros que en este caso es imposible, porque no hay continencia en el tiempo, de que esta incorporación pueda permitir avance rápido. Con lo cual, podríamos dejarlo o quitarlo, porque el resultado va a ser el mismo. Porque en este caso no es posible un avance rápido, es decir, lo podríamos quitar. Y hacemos esa fusión. ¿Vale? ¿Qué nos dice? Fijaros que cuando hemos hecho la fusión, ha habido un conflicto y por lo tanto, una vez resuelto, que el problema está en el C4, tenemos que añadirlo al índice y luego terminar el commit. ¿Vale? Fijaros como me ha quedado, se me ha quedado a medias y me aparece activado C4 como es un conflicto. ¿Qué me dice? Que, digamos, esto es lo que tenía, una opción, lo que había antes y otra opción es lo que tú tienes ahora. ¿Vale? Entonces, ¿qué hay que hacer? Editar este fichero y dejar el contenido que nosotros consideramos oportuno. ¿Vale? Pues, bueno, pues aquí vamos a dejar como res final. ¿Vale? 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 Entonces, recordad que tenéis aquí lo que va ocurriendo, ¿no? Te dice el fichero ese conflicto y que olvidéis, no olvidéis añadirlo al índice. Por lo tanto, una vez que ya lo hemos hecho, ¿qué vamos a hacer? Salvar esto. ¿Vale? Una vez salvado, ¿qué tenemos que hacer? Enfocar el fichero del conflicto y añadirlo al índice. Y veis que de estar en rojo, ya está en azul. Y lo siguiente, último que es terminar el commit, porque se ha quedado a medias esa fusión. ¿Vale? Entonces, veis que él estaba, ¿qué ha hecho? Añadir. Tenemos el mensaje original que hemos puesto nosotros. Y él añade dónde ha ido los ficheros conflictivos. Y digo, bueno, pues, está bien el mensaje. Le damos a commit. Y entonces, vemos que en ese momento, hemos conseguido hacer la fusión con ISU3. ¿Vale? Si este conflicto hubiera sido más delicado y hubiéramos necesitado bastante tiempo, no es un problema. Porque nosotros seguimos trabajando en la rama ISU3. Una vez que lo hemos resuelto y ya queremos cerrar, repetimos el proceso estándar. Que, si lo tenemos aquí en memoria, es activamos desarrollo. Y buscamos que el otro es del ISU3 hasta ISU3. Y vemos cómo nos queda. Con lo cual queda perfectamente. Veis que el ISU2 incorporó su trabajo. El ISU3 notó que el desarrollo había avanzado respecto a su punto de partida, que era este. Lo que hizo fue incorporar, a ver que eso me perjudicaba. Y una vez que tiene resuelto los conflictos y ha terminado, mezclamos a desarrollo. Veis que esta operación, realmente, hubiera permitido avanzar rápido. Porque tenemos esa continuidad en el tiempo. Por lo tanto, sabemos siempre que esta última, que es cuando ya meto en desarrollo, nunca va a dar conflictos. ¿Vale? Entonces, ya tenemos resuelto el hacer un ISU, cómo mejoramos. O, si tenemos dos ISU y si hay competencia, cómo podemos resolver. Muchas veces ocurre que estas fusiones no hay conflicto y se resuelven en la primera. Pero bueno, puesto el caso más complicado, por si os aparece. ¿Vale? Y así sería trabajar. Cada vez que queremos un nuevo ISU, siempre se parte de desarrollo e incorporamos.